Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. ¿Se acuerdan que les había dicho que Lupita D'Alessio iba a cerrar sus redes sociales? Estaba enojadísima. ¿Se acuerdan que hace unos días les dije que Lupita D'Alessio ya se enojó, que no quiere volver a tocar las redes sociales, que porque todo mundo la criticó, que porque el concierto que había cancelado, que no, que el concierto que ella estaba presumiendo con todo y la pandemia, que cómo, que si en el Auditorio Nacional, que si en la Arena Ciudad de México. Bueno, fue tan criticada. Ahora, aquí la tengo, Lupita D'Alessio. Pues, ¿qué creen? Que ahora, pues yo hasta me llamó la atención que dije, Lupita D'Alessio, ¿qué hace en las redes sociales? No, que ya se iba a retirar. Ah, no. Pues, ¿qué cree que hizo? Lupita D'Alessio regresa a las redes sociales y mire el mensaje que manda, que por cierto, Lupita, en estos momentos de su vida, ¿qué cree? Que ya también cambió todo su, toda su rutina normal de lunes a viernes la cambió y ahora tiene rutina para hacer ejercicio, rutina para alimentarse sanamente y anda como, como yo. Ay, es que estoy gordilla. Pues, sí, pues, ¿cómo no, chulas? Y te la pasas comiendo y no te mueves. Miren lo que dice Lupita D'Alessio para que todos estemos en un mismo momento. Muy buenas tardes, noches. Aquí queriendo desearles lindos sueños. Ay, no, a ver, espera. Lindos sueños, nos vemos mañana, adiós primero. Hace mucho que no salía en algún video, lo que pasa es que no quería hasta que se notara un poco más, o sea, menos cachete, porque estamos, hice un cambio de alimentación y hace de, yo creo, como 20 días para acá. Entonces, creo que ahí la llevo. Van a escuchar la pura voz, pero no quería dejarlos de saludar, decirles que estoy bien, que los amo y nada, que ahí la llevamos y van a ver un cambio más adelante, si Dios me lo permite. Dios les bendiga y que pasen una muy bonita tarde, noche. Hola, amigos. Ahí está, Lupita. Tú muy bien, Lupita. Qué bueno que regresaste a las redes sociales. Tú muy bien, te extrañamos, porque Lupita D'Alessio siempre da de qué hablar, que se enoja y que dice, no, puede ser. Ahora ya anda en un modo zen. Es que, de verdad, a todos nos afecta el tema de la pandemia. Ya ven a mí cómo me ha afectado. Ustedes son testigos de todo lo que he vivido. ¿Por qué? Porque estamos, pues, en esta cuarentena que ya estamos en el mes nueve. Ya vamos a empezar septiembre y realmente 2020 disfrutamos enero, febrero. Apenas estamos arrancando motores y llega la pandemia. Lupita D'Alessio, pues, realmente ha mostrado que está muy sensible, que ha llorado. Es más, acuerden el día que yo también dije, ay, claro, porque todos extrañamos a alguna persona favorita. Y entonces, en ese momento, pues, nos mueven los sentimientos. Y ella dijo, extraño a mis hijos, a mis nietos. Y la verdad es que el tema del COVID me tiene muy saturada. Y pues, así es, Lupita. Todos andamos muy, muy sensibles. Pero, ojo, hay que sacar la mejor versión de nosotros. Y no volvernos agresivos y poder pelear con el de enfrente, el de al lado, el de atrás, el del pasado, el del presente, el del futuro. Que todavía no conoces a las personas con las que te vas a pelear, pero tú ya les echaste bronca. No, es momento de pensar. Ya ven ahora, Andrea Legarreta, que tiene COVID. Qué difícil y qué complicado es, ¿eh? O sea, no, no es. Estos tiempos son muy difíciles de reflexión, de introspección, de ser mejores personas, de valorar nuestra vida. Qué complicado saber de cuántos actores se han ido por el tema de COVID. O sea, el día de hoy, muy temprano, pues, Cecilia Romo, por COVID, falleció. Y miren que luchó y luchó la señora, en paz descanse. Yo, Shio, se fue por el tema de COVID. Y eso es de los famosos, y tengo todavía una lista larga que compartir. El tema es cuántas personas más se han ido que no son famosas, que son mexicanas, o que son de otro país, pero que hay muchas familias que están tristes. Entonces, esto que ahora vimos con el tema de la pandemia, en donde también nos hace ver que tenemos que cuidar nuestra alimentación, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que echarle ganas, y que tenemos, y que tenemos, y todos los días. Porque es una retroalimentación de lo que hacemos, y que eso nos haga de verdad pensar, no, que hay unos que, ay, ya, este, rompen filas, y ya todo mundo sale, y todo, de verdad, ojo, no, no lo hagan. Es importante cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, eso es básico. Lupita D'Alessio, ¿qué haríamos sin ti? La leona dormida regresó a las redes sociales, y la vamos a criticar, porque dice que se le va a bajar el cachete, y seguro lo va a hacer bien. Y aquí nosotros lo vamos a mostrar cuánto, mira, que si hacemos una fotografía nuestra diaria, nos vemos cómo hemos crecido en la foto, o hay quien no, que se está poniendo bastante bien, sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias a todos por comentar, miren, ya se van sumando, cada día somos más, gracias, gracias por estar aquí en Multimedia 7, bienvenidos, yo soy Angélica Palacios, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Comunicamos emociones Multimedia 7, 7, comunicamos emociones Multimedia 7.